así que hiciste bien en filmar, filmá de nuevo que honestamente le cagás más la voz a la vida a ella que a ella pero te lo aseguro esta mina con ese nivel de manejo emocional está con 6 ribotrile caminando por las paredes no la está pasando bien, vamos a dar un premio de lo que sea a cualquier persona que filme a su docente, pero tiene que ser una situación de chota, y el criterio lo vamos a tener nosotros, no es que filme a su docente haciendo cualquier cosa, ya está, recontrachupo un huevo